En una fiesta muy linda, donde tú fuiste a bailar, sin querer nos encontramos, y te quise saludar. De pronto tú me miraste, fingiendo haberme olvidado, y en tu sonrisa forzada, supe que te habías casado. Y toda la noche bailaste con él, si tus ojos miraban fingían no ver, yo no pude saber si era dicha o dolor, recordando mi primer amor. Para besarme te alzabas, en la punta de los pies, yo tenía doce años, más te dije dieciséis, para volver a tu casa, buscabas mi compañía, volvíamos de la escuela, sin tener miedo a la vida. Y toda la noche bailaste con él, si tus ojos miraban fingían no ver, yo no pude saber si era dicha o dolor, recordando mi primer amor. Los domingos a la tarde, yo te invitaba a pasear, noviecita de mi infancia, sueño de orillas del mar. Fueron castillos de arena, cosas que el tiempo llevó, pero siempre las recuerdo, por ser mi primer amor. Y toda la noche bailaste con él, si tus ojos miraban fingían no ver, yo no pude saber si era dicha o dolor, recordando mi primer amor. Y toda la noche bailaste con él, si tus ojos miraban fingían no ver, yo no pude saber si era dicha o dolor, recordando mi primer amor.